Los fanáticos de BTS están familiarizados con la famosa frase Johnny, cásate conmigo, porque todos quieren casarse con Suga, y los entendemos, ahora, Suga no parece ser el único miembro de BTS que recibe propuestas de matrimonio. El 15 de octubre, J. Hong, Jimmy, Hong, Suga y V hicieron una transmisión en vivo después del concierto del grupo en Busan. Obviamente, los mensajes en el chat comenzaron a fluir y con ellos, muchos Johnny, cásate conmigo. ¿Qué pasa con J. Hong, Suga y V? Yung, Suga no parecía decidirse a responder, así que Jimin, por supuesto, insistió, a, ¿lo acabas de ver? Entonces puedes tomar una decisión ahora, ellos, los ARMY, están esperando. Jung, Suga luego señaló que la persona que envió la propuesta de matrimonio en primer lugar podría no darse cuenta de que están hablando de ella. Pero, Jimin pensó que era el lugar perfecto para anunciar si aceptaba o no la propuesta. Sin embargo, Jung, Suga no quiso responder tan rápido y simplemente repitió que la persona que envió la propuesta de matrimonio podría no saber que la respuesta sería sobre ellos. Aunque V dijo que no importaba y que el miembro más joven solo tenía que responder la pregunta, Jimin reconoció que sí, y rápidamente pasaron al siguiente tema. Nunca sabremos la respuesta.